La alcaldesa de Albacete, Carmen Bayot, y el director de la banda sinfónica municipal, Fernando Bonete, han presentado la programación de verano prevista para los próximos meses. En total podremos disfrutar de nueve conciertos, todos ellos tendrán lugar en el templete de la música del Parque Abelardo Sánchez, excepto uno, que será extraordinario y se celebrará en el Colegio Público José Prat, con motivo del Día Europeo de la Música y coincidiendo con el 25 aniversario de dicho centro. En principio se hace con motivo del Día Europeo de la Música, pero como es en fecha fuera de lo que es el calendario escolar, concretamente es el día 21, entonces como se va a hacer en un colegio, pues tiene que hacerse dentro de lo que es todavía el periodo lectivo. Entonces, este concierto especial, extraordinario, pues se celebrará en el Colegio José Prat, porque celebra su 25 aniversario y será el día 16 de junio. De este modo, hasta el próximo 28 de julio podremos disfrutar de 76 obras o composiciones programadas, ocho de ellas por primera vez, adaptadas a todos los gustos musicales y tipos de público, esperando superar los 8.200 asistentes de la pasada edición. Para llegar a todos queremos ofrecer estos conciertos, estos ocho monográficos, para que los que les gustan los pasodobles, pues tengan la oportunidad de escucharlos. A los más pequeños, ofrecerles música especialmente dedicada para ellos. A los que les gusta el género lírico, la zarzuela, la ópera, pues también tendrán ocasión de escuchar este tipo de música. También a los amantes de las bandas sonoras, de los musicales, A los amantes del ballet, de la música de ballet y de la música popular de danza, pues también tendrán el 7 de julio oportunidad de escuchar este tipo de música. A los más clásicos, también a los que les gusta escuchar música con referencias a su comunidad autónoma o región, pues también el penúltimo de los conciertos va dedicado a esta clase de música y a las marchas sinfónicas. Durante la rueda de prensa, Carmen Bayoz ha anunciado que compaginará sus responsabilidades como alcaldesa de la ciudad, con su cargo como concejal de la banda sinfónica municipal de Albacete, durante los próximos cuatro años. Implicarme como alcaldesa me voy a implicar absolutamente en todos los servicios de este ayuntamiento, pero al ser concejal y no delegar este servicio, pues quiere decirse que voy a estar al servicio, como voy a estar de todos los ciudadanos, pero al servicio de Fernando Bonete y de la banda y de todas sus necesidades, que creo que por este gran trabajo que están haciendo, por llevar el buen nombre de la ciudad de Albacete, se merecen esta atención especial. En relación a la asignación de cargos al resto de concejales, Bayoz señalaba que Francisco Javier Cuenca estará al frente de la Concejalía de Urbanismo y Vivienda, esperando tener configurado todo el equipo de gobierno en la próxima semana.